Autostar. 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 GV y 7 especias en tercera, en 30 dentro de la derecha recta. Derecho, avance el número 9, Ultra Dream, en quarta posición. Quinta por dos, supera, dentro de la derecha recta. 5 TR, 3-1 de foto GV, 7 especias, primera, segunda y tercera posición. Arribando a la venida de meta, la victoria será por número 5 TR, la segunda por número 7 especias, la tercera por número 9, Ultra Dream, la quarta por 3-1 de foto GV, la quinta por 8, Vita Roat. La quinta por 3-1 de foto GV, la quinta por 8, Vita Roat.